FEMSA se sigue deshaciendo de activos, apenas te comentaba que ya vendieron toda su participación en la cervecería Heineken, ahora están vendiendo en Estados Unidos a Yetro Restaurant Depot, que es una empresa que se dedica a la comercialización de insumos para restaurantes, solamente en esta transacción que te estoy diciendo, se están embolsando 1.400 millones de dólares, se están llenando la caja de miles de millones de dólares, ¿tú qué crees que vaya a ser FEMSA con todo este efectivo?